Ok, aquí estoy ahora con este nuevo proyecto. Tengo este frente de un cojín que mide 21 por 21 y tengo dos pedazos de material cortados de 21 y medio por 11. 11 de ancho por 21 y medio de largo. Son dos piezas. Es la mitad. Las dos piezas las voy a juntar y va a ser el frente del cojín. Y tengo estas tres piezas. Son cintas de diferentes colores y diferentes diseños que le voy a acomodar aquí de adorno al cojín y voy a usar estos botones. Son cuatro botones y por supuesto lo más llamativo para mí que le voy a poner a este cojín. Es la primera vez que yo hago un trabajo así pero me dio la idea este tejido. Aquí está. Este es lo que le voy a agregar a mi proyecto nuevo. Aquí ya uní las dos piezas y las planché la costura y en esta costura le voy a poner la primer cinta en medio para cubrir la costura. Así la voy a poner en medio. Ok, aquí ya hice la cinta. La cinta esta la puse en los dos lados. Le puse costura y puse el tejido con alfileres para que no se mueva. Lo puse aquí en la orilla cuando vaya la costura, en esta parte de aquí también. Y lo estoy cosiendo con zig zag. Aquí están los alfileres que le puse por toda la orilla para que no se mueva. Y el zig zag es para que abarque más espacio del tejido para que no se mueva. Y aquí arriba de esta costura voy a poner las otras dos cintas para cubrir la costura del tejido. Así la voy a terminar. Ok, aquí ya le puse el segundo listón. Este se lo doble porque está ancho. Así lo escogí para darle el doblez para que estuviera esto levantado. Así. Y ya lo puse con alfileres. Y lo voy a coser con costura recta para que no ocupe tanto espacio. No ocupe tanto espacio la costura. Este es más fácil porque no no da de sí como el tejido. El tejido da de sí y tiene uno que irlo acomodando. Pero este no. Este nada más lo voy a coser recto. Aquí ya le estoy poniendo la cinta delgada en medio de las dos cintas que tengo aquí. Y le puse los alfileres para ir cosiéndolo. Y esto ya nada más de aquí voy a ponerle los botones. Ok, aquí sí, ya terminé este. Si se da cuenta lo descosí todo otra vez de nuevo porque no me gustó este color que tiene aquí muy oscuro. Me gusta más lo claro. Combina mejor. Y ya le hice aquí zigzag toda la orilla para cuando venga a cerrarlo y ya no se va a mover de aquí. Aquí le voy a dar como con la aguja por abajo para que no se note una ayudadita así un poquito nada más para que no esté tampoco tan marcado en la tela. Quede un poco levantado estas orillas. Nada más aquí en el centro le voy a dar un poquito con la aguja a mano. Y aquí de este lado también igual le voy a coser igual con zigzag. Nada más que aquí me quedó una vuelta, casi dos vueltas, más bien dos vueltas que se van a quedar afuera pero no las voy a poder cortar hasta que le pase la máquina con zigzag. Y ya luego le pongo los botones y ya los cierro. Ok, aquí ya lo tengo, ¿verdad? Quedó la combinación me gusta pero ahorita me estaba dando la idea de hacerlo el tejido en color blanco y con otra combinación. Se pueden hacer también de diferentes formas de cojines alargados también y el tejido este puede ser como algo más angosto y más cargado para un solo lado si es el cojín alargado también. Hay muchas formas de decorar los cojines y también el tamaño del cojín depende también el gusto suyo, la decoración que quiera hacer, el color o hay muchas cosas en que uno puede ocupar su mente y sobre todo tener actividad porque es lo más sano para uno, tener actividad. Ojalá que le guste, a mí me encanta.